Así que estamos aquí en un nuevo vídeo, este vídeo va a ser de Lifecraft, esta cosa que no sé qué es Bueno pues, pues eso, ahí dice A ver que hay nuevo, bueno y todo esto A ver Dani, Dani, espérate, eso lo tenemos que ver juntos, vamos a ver juntos Vale, 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 no he visto nada De hecho, vamos a hacer una cosa y en ajustes vamos a ponerlo de que no se vean los nombres Vale, vale ¿Dónde se pone? No lo sé, me sigue cargando, a ver El juego Creo que era en vídeo Nombres de jugadores en el juego y en pantalla de dividida lo quito, perfecto, ya está A ver, Dani En ajustes, vídeo Yo he visto ya que no ¿Ese zombi? Vale, quita A lo malo es que no sé dónde estáis ninguno de vosotros Me estreso mucho Tengo menos control que antes Me empiezo a estresar Ah, por cierto, han muerto los dos últimos aldeanos que nos quedaban ¿Dos? 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 ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Ah, un fantasma me ha pegado, ¿eh? Yo estoy yendo a mi casa verde. ¿Cuántos fantasmas, chicos, en el cielo? Dani, resulta que hay unos aldeanos que nos dan esmeraldas por trigo y por... ¿Me siguen los fantasmas? ¿Tú, qué séis tú? Yo ya estoy durmiendo, ¿eh? Yo también, pero Dani no duerme. Me parece que le están perturbando los fantasmas. Bueno, pero si está aquí cultivando. Madre mía, Dani. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, mamá? ¿Te va a quedar en mí? Si estamos bien aquí por la noche, ¿qué pasa? Pero que se pueden morir hasta los aldeanos del... ¿Cómo se dice? ¿Del este? ¡Ah! X-Day. ¿Qué? ¡Pena! Se pueden morir los aldeanos del... Vale. Yo de Maqui, ¿qué te parece? Ah, bueno. ¿Qué dice? Sí, sí. Es que se pueden morir con los aldeanos... ¿Cómo se dice? Los aldeanos se pueden morir por los pequeñitos, los bebés. Porque se pueden colar. Ya. Maqui, ya no me ves. Chicos. ¡Uh! ¡Cómo se queman todos! Morir. Van a haber cadáveres en el cielo. ¡Oh! ¡Qué bonito! Sufrir todo lo que hemos sufrido nosotros. Vamos. Tampoco digas mucho que te acabas de conectar. El sonido de cómo se queman... Pero espérate, o sea... Si uno... Súper tierno. Si uno hubiese bajado hacia el pecho de la casa de algún aldeano... ¿Podría haber quemado la casa? No. No sé. A ver, vale. Vale. ¿Vemos esto? Vale. Y deja la pesca ilegal. ¿Pero cómo que ilegal anda? Este es mi terreno. Se que ya quito es cosiquillo. ¿No? Sí, sí. He tenido una caída. De este pecho. Lo peor es que yo me he caído detrás. Muy buena. ¿Dónde está? No lo quiero perder, como hago siempre. De hecho, he puesto tu caballo, Dani, el... Bueno, mi caballo, que ahora es tuyo, en el... En la comisaría. Toma. ¿Y dónde está la comisaría? Allí, a la tuya. ¿Y qué es? ¿Esto? ¿Dónde? Esto. ¿Esto es la comisaría? Claro, aquí es donde vivimos por primera vez. Está destruida por detrás. ¿Y qué es? Ya, por eso la destruyó alguien para coger materiales. ¿Qué te pasa, eh? Yo creo que es Pablo porque una vez le pillé yo también a él. O sea, no hay que piarnos. ¿Sabéis que después de este episodio vais a ir todos a la cárcel, no? Vale, ¿alguien tiene palos? Eh... ¿Qué tal? Vamos, ¿qué lo...? No pi... Oye, tío... De hecho, voy a llevar una mesa y quedarse... O sea, los burros comen manzanas, ¿no? Sí, manzana, trigo, ¿eh, no? Cosas de esas. Manzanas... Eh... ¿Quién... ¿Quién está mirando en...? Ah, no, vale. Nadie. O sea, me... Me va un poquitín lag y los armarios, o sea, los cofres, se me abrían un poco antes de que yo los abrise, ¿no? Y, pues, se me bugeaban y... Sí, sí, a mí me va super lag el picar una mesa y gracia. Tío, no sale. De hecho, creo que tardo más por ir en caballo. ¿En serio? Oye, eh... ¿Cómo hago para abrir el... Vale, ya está, perfecto. ¡Ya tengo burro, chico! Ya tienes burro. Y, una cosa... ¿Cómo se hace para...? O sea, los burros me parece que puede hacer para hacer que lleven cofres. Sí, es verdad, puedes llevar cofres, los burros. Pero lo que no sé es cómo. Creo que se desañada así sin más, a ver. No sé cómo se hace, pero bueno. No sé... No sé qué hay que hacer. ¿Estamos todos aquí en la casa de Pablo? ¿Juntitos? Eso parece. ¿Cómo? ¿Que si estamos en casa de Pablo todos? Sí, ¿no? Yo no. ¿Estamos aquí, estamos aquí? ¡Vale! ¡Hola, hola! ¿Estamos en casa de Pablo? ¿Estás en la casa de Pablo? Ya, ya, ya lleva cofres. ¡Vamos! ¡Qué chulado! Oye, oye, oye. Está, está chulo, ¿eh? Está chulo. ¿Aquí está chulo el qué? ¿Estamos como... Don Quijote Sancho Panza? ¿Y mi caballo? ¿Qué es de? ¿Ah, sí, verdad? Mi caballo se va a veces y vuelve. Y el ha coplado. ¡Ostras, sí! Yo, o sea, le puedo aquí meter un montón de pebras a mi caballo y ya está perfecto. ¿Y cómo se hace eso, chicos? Eh, ah, eh... Chicos. Pero con un caballo no se puede, eso es solo con un burro. Pablo, ¿vienes o a ver esto? Sí, 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 voy. Espérate, que lo está metiendo. Fxd. ¡Un burro! ¡Un burrito! Alguien me pasa... Mucho burro. Alguien me pasa... ¿Cómo se dice? ¿Trigo? No. Tú, Bruno, ¿me pasas trigo, Bruno? ¿Pero tú sí que tenías? Creo que no tengo. Ah, sí, sí, sí. ¡Ostras, sí que no tengo! Sí que tengo. Pero si te habías pillado todos, bro. Si te habías pillado todos. Sí, sí, me acabo de acordar, me acabo de acordar. Madre mía, 16. A ver si me quiere. Estamos en la zona de las vacas del pueblo. Tranquilo, burrito. ¿Y dónde estás? ¿Que no me quiere? Al final, la mesa de cartón. ¡Ah, sí quema el burro! ¡Sí quema el burro! Vale. Toma, te la doy, te la doy. Te la doy, toma. Detrás de ti, Pablo. ¿Y estos pájaros? Burro. No lo sé, vamos a ver ahora. Dani, deja el burro, por favor. Espérate. ¿Qué se puede hacer con esto? Ah, vale. Crear un mapa. Como ya no me dé, no me gusta ese burro, no lo pillo. Vamos, el mío. A ver. ¿Tienes montura? Montura. Ojo. Sí. Una hoja de... Madre mía. ¿Y ahora cómo diferenciamos al de Pablo y al mío? ¿Por qué no va a ser un mapa? El tuyo no tiene cofres. Es que yo, a mí me voy a poner también cofres, ¿eh? ¿Qué es de? Bueno, pues ya le pondrás un nombre y le llamarás Juanito. ¿Vosotros tenéis etiquetas? Yo creo que tengo alguna, pero... A ver, yo. Si, si tuviese, pues le pondría el nombre a mi burro y le llamaré Bruno. Por una confusión. Ay, que yo te... Eso me acaba de ocurrir. Bruno, le pongo de nombre al burro Bruno. ¿Por qué no? Por la cara. Ay, que yo te... Es que lo ha dicho además todo confiado, ¿eh? Anda, mira, un Bruno. Ay, que yo te... Pero, o sea, ¿esto qué es? ¿Qué tal está el agua? Mucho water. Temperatura normal. Temperatura normal. Mucho fuego. Ah, que me quemo. Ah, o sea, ¿esto es como un termómetro? Sí, sí, eso mismo me iba a decir. Ostras, pues marca... A ver, chavales. Marca qué tal está el agua. A ver, a ver, a ver, chavales. A ver, a ver, a ver. Ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estás? Ay, porque hay un caballo dentro del ayuntamiento, chicos. Ese es el tuyo. No, este es el mío, ¿no? No, este es el mío, ¿no? Por eso es el tuyo. No, este no es el mío. Ah, sí, sí, es el mío. Tengo otro gato. A ver. Chicos, tengo dos gatos. Ay, qué mono. Sí, sí, ¿verdad? Ay, mía, serás el loco de los gatos. Que se quede aquí mi burrito. Burrito sabanero, cabino de... A ver, los chicos, voy a ver esto, ¿eh? Los de mi canal lo vean. Espérate, que ahora se ha ido Pablo. F. A ver. Aquí, solos. ¿Por qué me importa si vas con para ti pestañear? ¿Se subocerados? Perdón, un burro, no. Hay un burro... A ver. Aquí se... ...atado a una valla con una montura. A mí que me quemo. No. Es tuyo, Dani. ¿O no? ¿El qué? Ah, sí, ese es el mío, ese es el mío. A ver. Ahí que me quemo. Mucho fuego. Me meto normal. Me meto normal. Mucho water. ¿Qué tal está el agua? A ver. ¡Hala! XD. ¿Dale, esto es que dicen? Eh, no los esperate, espérate. Vamos a esperar a Pablo. Vamos a esperar a Pablo. A ti, pero te la mente es más chumera de lo que era antes. Ah. Lo veo. Ah, 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 ah. Sí, sí. A mí me hubo un gatito en el agua. O sea, en el... En el agua. ¿Qué tal está el agua, gatito? Eso es lo que a los... A los estén no le gustan, ¿eh? El Pablo es muy rata, ¿eh? O sea... Soy un... Muy cruel. Y por cierto... Vale. Mi ca... Eh, tú, 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 bro. ¿Quién ha soltado a mi caballo? ¿Quién ha soltado a mi...? Un burro se ha escapado. Sí, sí, claro, sí, claro. Lo veo, lo veo, lo veo. Dice que no le gustan los plagiados. Pues... Que sepas que... Mira, mira tu pirámide. Eh, la ha pegado, la ha pegado, la ha pegado. Uy, uy, uy. Tranquilo, ¿eh? Toma, le curo, le curo. Eh... Dani, no. No me quimes al burro. Vale, solo digo una cosa. Solo digo una cosa. Mira tu pirámide. Solo digo eso. Vale. ¿Vamos a ver eso ya en paz y tranquilidad? ¿O... Vamos a seguir hablando de Bruno? En cuanto vea que le ha hecho dani a mi pirámide. Pero si va a seguir normal. Es solamente la amenaza de... Yo soy psicólogo, ¿sabes? Entonces es la amenaza anterior. Eso. No es que haya... No es que haya dicho nada más, ni nada. Bueno, que lagado se está pegando el Minecraft, ¿no? Bueno, por cierto. Tienes aquí una entrada bastante buena, ¿no? ¡Dali! ¿Sí? Uf... Aquí van a rodar cabezas. Tuve que utilizar las que me sobraban, bro. Bruno, ¿dónde está... Vuestra casa? No es para... No es para explotar. Es para... Lo tenía que hacer. Era el deber. Es para robarle a... A Dani todo lo que tenga. No, no, no. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Traigo una mochila... Y traigo todas las cosas de Dani. Con ella, ¿vale? Pero, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Ah, sí, sí. Se le ha explotado más. He hecho, hay un... Hay un total cráter. Bueno, se lo tenía merecido por pegar a mi burro. ¿Vemos esto ya o...? Pero si eso lo hiciste antes de que... De que pegase a tu burro. Bueno, bro. Ya lo he dejado clarito. Lo tenías merecido. Ahora si me ha dicho lo piensa mejor. No he hecho nada. No he hecho nada. Sí, sí. Pegar a mi burro. Y encima quitarlo. Sí, eso... Eso tú lo hiciste antes de que pegase a tu burro. Bueno, yo creo que he hecho lo correcto. Ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Es que no has hecho lo correcto, Dani. No has hecho lo correcto. Bueno, tienes que admitirlo. Ya pasó eso, XD. No hay informes de mala conducta, pero todos estos chicos... Sí, hacker. Solo digo eso. Realmente. Vale. Vamos a tener que volver a dormir, ¿eh? Vamos al pueblo, dormimos y vemos esto ya. Vamos a seguir... Explotando casas. Sí. No te preocupes, Pablo. Yo te ayudo a reconstruir la casa. ¿Pablo? Vale, ¿cómo se craftea una brújula? ¿Qué? ¿Bruno? ¿Es cosa mía o te acabas de morir un poquitín? O sea, se ha buggeado mi caballo, se ha puesto... Como si estuviese saltando todo el rato. Me he bajado y he muerto instantáneamente al bajar. Pues... Yo creo que... Ostras, tenía 23 niveles. Que sí que sí que salta un poquitín. No, no. Es que estaba como buggeado, además. Como si siguiese saltando, ¿sabes? Como con las patas hacia arriba. Me cago en todo. Es un muy de mierda, macho. Qué susto. No. No me dé fastidio, es que era un aldeano del pueblo. Yo lo que sé que es un aldeano, ¿sabes? Que sea del pueblo, a mí se llaman. No, no es nada. No era nada importante. Menos mal. Bueno, esqueletos, chicos. No, chicos, ¿a dónde íbamos? Dormimos. Dormimos, dormimos. Está que tome la tele, que se escucha. Está perdonada, ya te dio caballo, Pablo. ¿Qué hora es que eso? Oye... Vale, dormimos. Yo la verdad... ¿Qué prefieres? Eh, que el burro no me gusta, yo la verdad prefiero que otra cosa Mi caballo, que es único Vamos, caballito ¿Qué? ¿Cómo se craftean las brújulas? Eh, no tengo ni idea ¡Curre! Estás mirando ahora como se craftea una brújula Pues, eh, eh, es que el mapa que tengo Eh, no, ah, por cierto Eh, Bruno, tengo un mapa para ti ¿En serio? Muchas gracias ¿Estás en casa? ¡Ah! ¡Usted mi bebé me intenta matar! A ver ¿Dónde está mi escudo? Aquí Estoy subiendo mi mapa de nivel No sé, me parece que esto que cambia es cuánto se ve ¿Ve? ¡Ostras! Sí, creo que sí Vale, ahora se ve un área demasiado grande Bueno, pues Bruno, ya no tengo mapa para ti Vale, bien Me da igual el mapa ¿Podéis hacerme el favor, aunque sea por ahora, de dormir? Sí, 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 sí que te voy a dar un mapa Pero, pero ven ti A ver, ¿dónde estáis? Durmiendo, Dani, durmiendo Pero, ¿dónde está? Porque yo me voy súper lejos al desierto ¿Por qué? Pero en el caballo A ver, Pablo, ¿tú dónde estás? Estamos aquí en el pueblo los dos, ¿no? Yo sí Por eso, ¿por qué no dormimos? Bueno, Dani, ¿tú ya duermes en casa? Sí, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy Nosotros dormimos en el pueblo Vale Yo creo que la mejor idea es que yo duerma en la casa de Pablo No, 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 no Un momento que me voy a cargar a un Enderman Ven aquí, Enderman Rata Vale, Dani, ¿estás en casa? Corre Sí, ya estoy con mi caballo No, un tome de mierda, me cago en todo Muerto Ojo Y no ha soltado ni el bloque este Hola, mi pana Bruno, Bruno, sí, estás en ti, Bruno Ah, vale, vale, vale A dormir, a dormir Mira a mi nuevo caballo, jebro Le he puesto aquí una armadura súper épica Uy, uy, corre, corre, corre Es verdad que yo le... Espérate A... ¿Qué guapo? Sí Se parece a mí, creo No le puedes poner una armadura No, es solo lo que es un burro, XD Acaba de sacar un burro Acaba de desaparecer un Enderman Por lo menos ya he dormido Te estoy viendo Yo, yo sí, ya estoy viendo Chicos, ¿sabéis dónde hay camas? En el pueblo En cualquier casa Ah, bueno, pues esperar que... Estoy yo ahí como un millón de camas, creo Sí Hay aquí un montonazo de camas Eh... Dani ¿Sí? Por favor, pues vaya de explotar a mi casa ¿Explotar a tu casa? Sí Cuando usted pare de portarse mal Pero si es que... O sea, no le estoy haciendo nada Te pones a excavar debajo de mi casa Me explotas la otra casa ¿Y yo qué he hecho? Pues... no sé Primero pega a mi caballo, quiete Así que venganza Pero yo pago Ah, tu burro que encima fue... Después... Eh... O sea, no te puedes vengarte Algo que aún no ha pasado O sea, que no existe por venganza Eh... Y que encima... Bueno... Ese... Es que, ¿sabéis qué pasa? Que vengo del futuro Y sabía que... Que le ibas a hacer Así que dije... Bueno, pues... Necesito un merecido ¿Puedes ir ya a dormir, por favor? ¿Estás durmiendo? Yo sí, pero... Pero... Yo sigo pensando que he hecho lo correcto Me siento satisfecho No sé por qué lo piensas Me siento satisfecho con mi compra Aquí estoy Vale, venid aquí Reuniros todos Ok Eh... ¿Qué le pasa a ese zombie, Dani? Aquí está súper relaje, bro Aquí estoy suicidando Espérate, que me maté con mi arco No, con este no Espérate, suelto este arco ¿Qué le hago con ese arco? Lo quemo ¿Qué le pasa? ¿Cuántas flechas tenéis, Dani? No tengo muchas ¡Eh! ¡Que hay una crema de las vacas! Es verdad Lo que iba a hacer era alimentar a las vacas Tras ¿Qué le tienes que escapar, bro? Eh... Ah, no, está aquí Está aquí, perfecto Vale, eh... Este mapa Aquí lo voy a subir ¿Ahí estamos? Ah, no sé qué utiliza tu caballo aquí, ¿eh? Vale, mapa a nivel 2 Vale Vale Vale, ¿ya? Vale, ¿ya? A mí no Vale, vale, vale ¿Qué es de él? Eh, mía, y ahora qué es lo que termina que hay No sé, a ver, espera, espera Baja, baja lo del caballo Que me estoy empezando a estresar un poco No parece correcto Aquí está Y de arriba para abajo ¿Y a Dani ahora dónde ha ido? Hay hackear el multiuniverso ¿Tú qué? ¿Perro? Ah, eh... Bruno ¡Ah! ¿Tien? Perfecto Y... Muchísimas gracias Si quieres que se vea más Pues me das una hoja de papel Y yo que se vea Está muy guapo, ¿eh? ¿El mapa? Sí, sí, pero o sea Eh, mira, tú puedes Súbilo, por ejemplo No, no Deja a mi caballo ahí Aquí estoy Se ve más Uy, madre mía Madre mía Y mira Y el máximo Y después tú ya pues Pero creo que un caballo Y otra caballa van a tener un hijo Mi caballo y otra hembra ahí ¿Qué estás haciendo ahora, Dani? Vale, voy a dar ¿Cómo es de comer a mi caballo? Pero Dani ¿Para qué quieres hacer eso ahora? Para que tengan un hijo A ver Aquí estoy De aquí te ves Es verdad Y si llegó que mi burro Y otro burro Tengan burritos Tú Y tú ¿Cómo te hay de comer, pequeño? ¿Cómo le puedo dar de comer? ¿Cómo le puedo dar de comer a mi burro? Anda Voy a quedar A este caballo Y así voy a tener Un caballo Y un burro Perfecto Vale, eh Pues ya que es de Bro, ¿tenéis flechas? Yo no Yo tampoco Vale, vamos a ver eso ya Que estamos tranquilitos Vale, gracias Un momento que voy a ponerle La armadura A mi caballo No vaya a ser que a Dani Se escape el R2 Vale, mientras voy a ir mirando Si siguen vivos todos Siguen vivos Los aldeanos Eh, ¿dónde estáis? Mira, aquí estáis Aquí Pero, eh No te cuesta poner la armadura A un caballo, Pablo Por favor Pero, pero Que creo que aún Que aún no lo había domado Y ahora Le tengo que poner La montura Al caballo Creo que se pira ¿Qué dice? Está súper chula Esta armadura, eh La verdad La verdad es que sí Dani ¿Qué pasa? Nada XD Esperate ¿Estás entiendo? Uy Ha entrado alguien, eh Bueno, espérate Que mi madre me ha llamado Vale, vale, vale Y aquí se está muriendo Es a Bruno ¿Qué está pasando aquí? Por favor Madre mía Madre mía Qué locura Me ha metido un lagazo Es cosa mía O mi caballo Estaba Volando Era cosa mía O nos hemos parado Todos de repente Sí, sí, sí Me ha Me ha pegado No entiendo Dani ¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde? ¿A dónde va Dani? Pero mire, pero mírale ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Encima de la montaña? No entiendo Creo que te va Realentizado Me voy a bajar de aquí Que aquí hay mucha luz Mi caballo Se salta bastante Pero lo malo Es que tiene la vida básica ¿Dónde está Dani? No lo sé Mira, yo voy a ir a ver eso Yo iría Pero es que No quiero dejar A Dani Solo En mi casa Ese es El problema Que dejes a Dani Solo en tu casa Ya Pues Si Si se quiere Si se quiere En mi casa Tocando Las narices Pues bien Pero Su caballo Se está Pirando Ahí está Y encima Está bien Intentando Dispararnos Flechas La rata Sí, claro Madre Así que has quitado Mi caballo ¿Eh? Pues Hombre No 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 te voy a dejar Aquí A ti Solo Riendo Pues Aquí 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 Bueno Vamos al pueblo Nani Vamos al pueblo Vale, espérate Que antes voy a romper esto ¿Romper el qué? Aquí Aquí Yo creo que ya lo hace Apuesta Y todo Vamos al pueblo Vale Esperate Que antes rompo esto Vale Veo ahí A alguien No sé quién es Estamos Estabas en un duelo ¿Eh? Corre ¿Qué pasa? Ojo que es que me lo cargo ¿Eh? ¿Qué problema tienen? Estos dos Corre Que me Que me No Su que su caballo ha muerto Vale Que vas a enfadado Ya Y tú Y tú a mí también Y tú a mí también ¿Qué hace? ¿Qué hace? Acabo de romper mis cofres Vaya rata ¿Tú te has merecido Mata a mi caballo? Eh Bueno Eh Si Empiezo yo A 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 Alguien Ha Entend Dani Su 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 Me voy a vengar Pero tranquilo Me voy a vengar Tranquilo Pero me voy a vengar Si Me haces cosas Aunque no haga nada Dani para Dani para Pues Ahí dice Para Dani Vale Te vas a quedar sin las cosas En cinco minutos Se van a quitar El precio del caballo Vale vida Venga Pega a mí Vale a ver No va a servir de nada esto Vale vale A ver Pablo 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 Bruno Mi burro Bruno Mi caballo Bruno Dani Dani Lo siento Ya 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 hiciste Esto Una vez Me voy a cabalear Ni mucho Mira Me has destruido Me has matado A mi caballo La conclusión No voy a matar A tu caballo Pero lo voy a dejar Se cuesta una temporada ¿Tú crees que un caballo que acababas de domesticar ahora vale lo mismo que otro caballo Reventarme un montón de veces la casa robarme Bueno se me está siguiendo eh La gana Pero mi caballo es muy rápido O sea No Por mucho que tú creas que tiene razón No la tienes daño O sea Las cosas que me han hecho en esta serie son muchas Me has cabreado Y te Y te hago Y ahora de repente Vas a Cargarte tú También A mi caballo Lo siento mi pana Pero Usted rompió mi Mi esta Yo estoy adelantando a Dani Casi Pero sabes que lo peor Que Tengo pensado Hacer una cosa muy fuerte para él Porque ahora mismo Si me quedo parado Me puede matar Pero eso tiene una cosa En un pueblo había lava Dani Si te cargas A mi caballo Si Sinceramente Esta serie O sea Me está pasando genial Pero es que Tocas mucho Las narices Me abro Lo siento Pero Usted mata a mi caballo Es justo que yo Mata al suyo Y estamos en paz No es justo No es justo Porque Lo que tú me has hecho a mí No es comparable Con lo que te he hecho yo a ti Bueno yo tengo una pregunta No podéis estar en ningún momento Tranquilos Lo que tú me has hecho a mí Tú Dani ¿Qué llevas en el inventario? Un escudo Una montura Milad de hierro Adokin Y si se me las das Vale Lo suficiente Para Llevarte a la cárcel Se lo tenía merecido Aquí Lo siento Estás en la cárcel Se lo tenía merecido XD Bueno Me tengo que ir Hasta luego Chao